Hoy, en nuestro Momento TDAH, una remontada histórica. 1996, América se cruzaba en semifinales contra quien era el actual campeón de Copa Libertadores, el gremio de Porto Alegre, dirigido por Luis Felipe Escolari. En Brasil, Goiano había adelantado a los cariocas con un golazo de tiro libre. Después, la férrea defensa escarlata de Asprilla y Bermúdez y las atajadas de Óscar Córdoba impidieron que gremio aumentara su ventaja. El partido de vuelta se jugaría el 12 de junio. En la previa, hasta los hinchas del rival de patio hacían presencia en el Pascual para hinchar por gremio. Umaña sabía que no podía improvisar. Y hacer lo que mejor hacemos, jugar al fútbol para adelante, bien vertical en nuestro juego. Y saber que en el arco de enfrente está nuestra gran verdad y que tenemos que ir a conseguir los goles. Y Escolari se quejaba de la grama del Pascual. Nosotros estamos acostumbrados a jugar en un estadio, en una cancha un poco mayor. Pero eso es una cuestión de metragem también oficial. Entonces, no hay nada de errado. El campo es de un poco menos, pero tenemos que aclimatar a este tipo de campo, por eso nos viemos hoy aquí. El todo es que el partido llegó y el marco era espectacular. Aunque el gol de Yardel preocuparía los rostros escarlatas, 0 por 2 y gremio estaba en la final. A los 38 minutos la historia empezaría a cambiar. Bermúdez recupera un balón en la mitad de la cancha. Determinación del patrón para avanzar, tocar y llegar a posición de gol para poner el descuento y así cerraría el primer capítulo de la vuelta. El empate llegaría el 56, un centro que viene al corazón del área. Oviedo pide mano. Alex Escobar no se distrae y remata de pierna izquierda, que se desvía en un zaguero y el balón se mete para que estallara el Pascual de roja alegría. Faltaban solo 6 minutos. La tanda de penales parecía ser vida. Más un tiro de esquina que cobra Alex Escobar y el patrón no negocia con nadie. La manda dentro de golpe de cabeza para eliminar a gremio y poner a América en una nueva final. Plasmando un sello con tinta indeleble en la inmensa historia del Rojo Vallecaucano.